Un gran saludo para Amaro y Jordan Coop Rated Case Que hizo este gran dibujo, muchas gracias hermano, saludos Un gran saludo para José Pérez, que hizo este gran dibujo, muchas muchas gracias, está muy épico, saludos hermano Y un gran gran saludo para Akánica Amado, que hizo este gran dibujo de Mr. Parchesin, wow, está muy genial, saludos Y un gran saludo para Anita, que dice que su dibujo se parece a mi, está muy genial, gran dibujo de ajolote, sigue así Anita, saludos De igual manera, un gran saludo para Sigi Ugugu, que hizo este gran dibujo, está muy muy genial, muchas gracias Sigi Ugugu, está muy genial, saludos Y un gran saludo para Gadev, que hizo este gran dibujo de mi logo, en su estilo de dibujo, está muy muy genial, de verdad, está muy épico, de verdad, muchas muchas gracias Gadev, saludos Gracias por sus dibujos, y recuerda que si quieres que salga al inicio de alguno de mis videos, utiliza el hashtag Ajolote Show o el hashtag Ajolote Show Tengo Talento Para promocionar otro tipo de contenido que no sean solamente dibujos, también puedes mandarme tu fanada en todas mis redes sociales, me encuentras como Ajolote Show O muy bien, unete a nuestro servidor de Discord, la pecera del ajolote, que no te voy a mentir, es un lugar un poco inactivo, porque pues son puros dibujantes Y pues tú sabes, somos tímidos Ugugu, entonces la gente no suele hablar mucho ahí, pero cuando hablamos se pone genial la fiesta Y sobre todo, ahí puedes mandar tu personaje animado para que salga un episodio de Mr. Parchesin, o muy bien, te puedes unir cuando salga un casting de voz Para que tú le des voz a un personaje de Mr. Parchesin, entonces, ¿qué esperas? Ve y únete a la pecera del ajolote, tal vez encuentres el amor No lo sabemos, puedes conocer a gente extraordinaria con gran talento que se rodea por ahí, así que piénsalo, únete, únete, únete al servidor de Discord Sin más preámbulos, comencemos con este video, Agadep, la ganadora de, no me acuerdo qué, la última persona que se quedó en un directo, ese fue el ganador Entonces, comencemos con su video, oye, oye, tome una agüita Usted no lo está viendo, pero en este momento me estoy acostando en mi cama Porque acabamos de grabar, bueno, acaba de estrenarse Mr. Parchesin, acabo de hacer un ajolodirecto Tengo la voz como el padrino, hijo Pero tenía que venir a cumplir el compromiso de hacerle el dibujo que le debo a Gadet Un gran saludo a Gadet, es una gran persona, es una gran persona a Gadet Si no conocen a Gadet, acá abajo, en el mismo, no sé si estamos haciendo esto en vivo Pero si no estoy comentando el enlace de su canal Es un gran artista, una gran artista más bien dicho Tiene un gran talento, tiene un potencial muy genial Hace unos dibujos muy bonitos y tiene una gran habilidad, de verdad Vayan y apoyen a Gadet, tiene un estilo único de dibujo y está muy muy genial Para mí, en esta ocasión, dibujar su walk o su personaje fue difícil Ya que no tenía ningún tipo de referencia Más que las de su Instagram Que fue donde saqué fotos y referencias de su personaje Francamente, me dio pena porque No sabía si preguntar o no preguntar acerca de su personaje Porque recuerden que este formato es como ¡Ey, sorpresa, te dibujé! Pero realmente no es un ¡Ey, sorpresa, te dibujé! Es como un... Es raro, ¿no? El concepto, pero bueno, ustedes entienden, ¿no? El chiste es que quería que también fuera sorpresa Pero el detalle está en que no sabía realmente que era su oso Estaba entre no sabía si era un oso No sabía si era un perro Y la verdad me dio mucha, mucha pena preguntarle acerca de su personaje Entonces realmente nada más traté de copiar y diseñar los colores Respetar los colores, el diseño Francamente, si me preguntas actualmente qué es Según yo, y espero no equivocarme, güey Porque me he equivocado muchas veces Según yo, es un perrito No estoy seguro, no tengo dudas, tampoco pruebas Es como un perrito detective, güey Yo así lo asocié, güey Es como ¡Oh, te vete, te ves! Esa serie extinta, muerta De nuestro canal de animaciones Estoy aburrido Que por cierto, puedes ir a unirte Donde ahorita Mati está subiendo unas grandes animaciones Fin del comercial Y regresando al dibujo Pues no tenía idea de qué estaba trazando Y qué estaba haciendo Entonces pues traté de respetarlo Lo más posible el dibujo Quiero aclarar que este dibujo lo hice como a las 4 de la mañana 5 de la mañana Que no podía dormir porque Pues no podía dormir Cosas que nos pasan a los viejitos Entonces me acordé que tenía que hacerle el dibujo Y es que ando apurado Porque tengo esta semana Que se está estrenando esto La siguiente semana la tengo apretada Porque muy probablemente No voy a poder hacer directos Pues en un mes, más o menos O más Entonces tengo que hacer Retomar el arte del dibujo Porque es el material que va a mantener Mantener vivo al canal Y recuerden que pues Si tú quieres ver el próximo ¡Hey, sorpresa! Te dibujé Es muy fácil Solo tienes que ser constante en el canal Que yo te vea los directos En los que haga Que seas respetuoso Que apoyes el contenido del canal Y ¡Hey, sorpresa! Te dibujaré En este caso Pues regresando al tema de Gadet Ella se ganó este dibujo Porque una vez hice un directo Donde dije que la última persona Que quedara en el chat Era la persona que iba a dibujar Y pues en esta ocasión fue Gadet Y pues felicidades a Gadet Entonces se ganó el dibujito Y aparte tiene Me cae muy bien Gadet Es una gran persona Siempre está en los directos Comenta cosas bonitas Entonces ese es el tipo de personas A la que me gusta Hacerle dibujos Y plasmarlas Es genial Entonces pues Muchas gracias Gadet Por todo tu apoyo De verdad Muchas, muchas gracias Entonces pues retomando eso Pues traté de hacer el dibujo Lo más sencillo Y rápido posible Tomando en cuenta Que era a las 4 de la mañana Y tratarte de respetarlo Más similar a ¿Cómo se llama? Al dibujo Desconozco los colores Yo traté de usar Un azul marino Marino Un azul marino Un poco pegándole a negro Porque de verdad Desconozco Desconozco los colores Tal cual siempre aparece Como que diferentes colores Entonces dije Eh vamos a tratar de hacerlo Y pues traté de respetar Un poco mi estilo de dibujo Que es como Tipo caricaturístico Tipo Robert House Y tipo cartoon Entonces pues traté De respetar ese dibujo La verdad Algo que a mi me Como que decía ¿Cómo puedo hacer esto? Es como que la barbita Por ahí asumí que era un perro Como esos perritos peluditos Wey Tipo Snowzer Entonces dije Tal vez sea así Y si no es un perro Wey Fíjate que me estoy muriendo De vergüenza en este momento Yo espero y rezo Que si sea un perrito Y pues nada Después de estos dibujos Voy a tener que entregar Los dibujos De las pistas De la julote Que así lo vamos a poner Yo creo que es excepción Wey Hace un video corto Donde les digo Ey tienen que buscar unas pistas La gente que estuvo ahí La verdad me sorprendieron Debo negarlo Yo pensé que se iban a tardar Un buen ratón vaquero Pero pues no Pasó nada más una hora Y ya la gente había resuelto La mitad de los misterios Dije No puede ser En que fallé Más me tardé en editar El video Que lo que la gente Encontró en las pistas Dije Demonios Gon eres un genio Entonces pues Pues en parte Está genial Entonces un saludo A los ganadores Que es Zat Un saludo Zat Un saludo a Fergani Y a Daniel Mier Que así respectivamente Fue el orden Encontraron las cosas Y como encontraron El respectivo orden Pues es así como Vamos a hacer los dibujos Primero vamos a subir El dibujo de Zat Luego después vamos a subir El dibujo de Goni De Fergani Y después vamos a subir El dibujo de Daniel Mier Que me preguntarás Que les voy a dibujar Les pregunté No Normalmente no les pregunté Es que Sorpresa te dibujé Ah tomen eso Perros Entonces ellos Me dieron más o menos Una idea de lo que quieren Bueno es esto Daniel Mier Pero saludos Ya quiero pensar Que ya sé Que es lo que quieres dibujar A la princesa Chon Ya lo tengo pensado Claro que sí Pero voy a tratar De hacer esos dibujos Esta semana Que va a empezar Voy a tratar de hacerlos Estilo Halloween Entonces por eso Le tengo que meter Porque tengo tiempo Limitado Entonces no volveremos A dormir Así que sí Así que sí Haciendo esos dibujos Entonces voy a tratar De hacer unos dibujos Bien perdones Estilo 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 Agolote show Entonces pues vamos a hacer Esos dibujos especiales Y tú dirás Agolote hijo de puta Cuando Cuando me vas a dibujar A mí pues Soy constante en el canal Hermano Soy buena persona Y hay una sola Una única regla Es la única regla En sorpresa Te dibujé No me pidas Que te dibuje Porque no te voy a dibujar No es como que digas Agolote dibújame En corto papi Fiu 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 Francesco Di totti Más rápido De toda Italia Fiu No Eso no va a pasar Hermano Eso no va a pasar Si tú me pides Que te dibuje No te voy a dibujar Es como que ya rompiste El pato Si tú dices Agolote Y me puedes dibujar No Ya ahí rompiste El trato Yo dibujo a las personas Que creo que se lo merecen Las personas Que me son fieles Al canal De cierta manera Es como Como lealtad Que es como una retribución De decir ¿Me apoyas a mí? Claro Yo te voy a apoyar A mí me enseñaron Que hay que ser recíprocos Es decir Tratar a las personas Como te tratan Entonces esta persona dijo Te voy a apoyar Agolote Yo lo voy a apoyar Hay un edema En mi empresa Stones Hombre de negocios Que es nuestra marca Estoy aburrido Que pues básicamente Soy el fundador Presidente Mamador Mamador Operativo De negocios Soy el CEO Soy el jefe El jefazo De la empresa Estoy aburrido Estudios Donde pues colaboran Algunos amigos Que ya conocen Como el Tangas Como el Digor Y el nuevo miembro Mate Entonces pues Ya ni me acuerdo Por qué estaba mencionando Ah si Hay una filosofía En esa empresa Que se llama Si tu me ayudas a crecer Si crecemos Todos crecemos juntos Si tu me apoyas Yo te apoyo Así crecemos todos juntos Así funciona Esa cosa Sabes Así de simple Así de sencillo Entonces Ese es el lema Y es algo que siempre He llevado a lo largo de la vida Entonces si tu me apoyas Yo te voy a apoyar Así de fácil Así me enseñó mi mamá Y así será Entonces pues Aquí puedes notar En mi intento de sombreado Te voy a ser honesto Si estoy bien Obsiso en el dibujo Pero obsiso cabrón He intentado De seguir Todos los consejos Que me han dado Por ejemplo Shovel El multicampeón De este canal El buen Shovel También me han dado No se quien más me ha dado Shovel No me acuerdo Quien más Había otra persona Que me dan consejos De como sombrear Utiliza el lápiz Tal cual Y bájenle La mitad De no se que Y hazle así Y dale trazos No colores En recto Si no en red Y yo Bueno mames No te entiendo Entonces Siguiendo la lógica Del dibujo Es expresate Como te sientes Y como te guste Y a final de cuentas Sea original Contigo mismo Si tus dibujos No sabes como hacerlos Y dices esto Es una caca Pues ni modo A final de cuentas Tienes que ir aprendiendo Y aprendiendo Y a mi me gusta A mi me gusta Como se ve así Si se ve sobre arrugado Pero dices Vamos bien Vamos bien Vamos happy Entonces pues Si carezco Del conocimiento Del dibujo La idea Era estudiar Dedicadamente Al dibujo Pero nunca tengo tiempo Siempre que quiero Retomar el dibujo No hay tiempo Entonces ahorita Me la estoy viendo Bien oxiso Entonces pues Se logró Se logró Claro que sí Y pues Es lo que traté de hacer La verdad Si hay cosas Que tengo que mejorar Como el trazo de línea Pero es que Tengan en cuenta Que yo lo hago A dedazo Con el teléfono Imagínense Estar dibujando Con el dedo A las 4 de la mañana Con la luz Iluminando tu cara Bien masivamente Es como Y luego acostado Tú dirías Estás sentado O algo así Donde estás apoyando El teléfono No Estás totalmente parado Haciendo esos trazos Y pues la neta Pues si está cansado Si está muy muy cansado Por eso puse el fondo De la luna Porque dije Ahorita terminando esto Me voy a dormir Ahorita estoy narrando Al día siguiente Porque esto lo hice Un día anterior Es raro El tiempo Del ajulote Pero bueno Que les puedo decir Retomando Mister Parchesin Quedó hermoso Saludos al tangas Eres una máquina Bestia Eres una máquina Ese episodio Básicamente Todo es por el tangas Saludos a mi tangas Vitor Vayan a su canal La neta No es posible Que tenga poco Suso La neta Es mi mancuerno Es mi funda Como dicen Por ahí Es una gran persona Colosal Hermano Ahí se fue todo el presupuesto Y recuerden Que Mister Parchesin Espacial Si no pasa de 360 Pues no vamos a seguir Editándolo Y vamos a descansar un poco Porque no Quedamos bien estresados Terminé odiando al tangas De donde está mi video El tangas Ya lo tengo Donde No lo sé Pero era como una batalla Capaz de tangas Pásame el video No lo tengo todavía listo Ahora Ya nos besamos otra vez Nos queremos mucho Pero no Si fue estresante Fue la primera vez Que me tocó trabajar Por así decir En equipo Compartiendo los videos Que alguien Nada más me editara Esa parte Fue horrible Lo peor de todo Es que luego Vitangas también Editó otra parte Que yo ya había editado Y fue como No digas eso Campeón No digas eso Entonces estuvo brutal Estuvo muy épico Pero la verdad Estoy muy muy feliz Con el resultado Ha sido el mejor video Sin duda alguna Del canal La verdad estoy Muy muy agradecido Y espero que le den Mucho apoyo Y mucho amor Y únanse al Discord Ahí manden En Mr. Parchesim Básicamente se basa Las historias De los personajes Que ustedes mandan Si no hay personajes Que ustedes mandaron Pues no va a haber Mr. Parchesim Porque yo puedo crear Un personaje Pero como que siento Que pierde la esencia Entonces pues Espero que Que apoyen Este contenido Que la neta Quedó masivo Y la verdad Épico Y pues nada Pues básicamente Ya terminamos El dibujito de Gadet Está muy muy épico La verdad Me gustó Me quedó No grabé la parte Donde le hice Unos sonrojos Pero ahorita Van a ver El diseño El diseño final Miren Lo hice en dos versiones Watching esto Watching esto Mira nada más Mira nada más Ah quedó bien genial Y si no te gusta Mira Lo hice en otro color La verdad Quedó muy muy genial Entonces pues Si quieres lo vuelvo a poner Acá Moradito Y aquí lo vuelvo a poner En negrito Espero que te haya gustado Mucho este dibujo De Gadet Lo hice con mucho amor Un poco rápido No te voy a mentir Pero con todo mi amor De verdad Muchas muchas gracias Por todo tu apoyo Gadet Y recuerden Siempre hay un motivo Para sonreír Tomen agüita Nos vemos En el próximo video Chao Chao Oh si Sorpresa Te dibujé Chao Desconozco Porque te volviste así Desconozco todo de ti Quererte mi peor error De esta historia de amor Mi guitarra que te enamoro Está apoyada en un rincón A falta de tu calor A falta de tu Y me rompe el corazón Saber que ya no sonará Al son de nuestra tonta Y por si Historia de amor No, 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 no No, no, no Gracias.